¡Bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Hazmeen! Recordemos que estamos en... ¿Cómo se llama para la ciudad esta? Ciudad Tallada y tenemos que hacer el gimnasio. Así que venga, vamos a entrar y a ver qué nos depara el gimnasio. Bienvenido al gimnasio de Ciudad Tallada. Aspirante para poder enfrentarte a la Lidia Rubi deberás superar el reino del gimnasio. En este gimnasio tendrás que hacer sonar los silbatos para que los combis te sigan y poder abrir la puerta. Es un silbato, ¿quieres tocarlo? Vale, sí. ¿Y qué pasa? No he tocado y ahora qué pasa. Nuestra líder es la mejor y un ejemplo de criar Pokémon. Vale, a ver, vamos a ver. ¡Combi! Vale, combi, colmillo ítnio. Perfecto. Perfecto. Marvy aquí debería hacerlo bastante bien. ¡Combi! No cambio. Ahí está, bien. 21, genial. Al arido. 55, 95. Vale, lo suyo sería casi que quitar el polución. Vale, este tiene 60 y este 55. No, porque sería cambiarlo por mordiscos, si es que no. No aprendemos a hablar. ¡Combi! Cambiamos, ¿no? Ahí está, combi ítnio de nuevo. Genial, combi fuera. Y ya está. No lo haces nada mal. Mucha suerte en el gimnasio. A ver, vamos a ver. Entonces, esto es para ir tocando. Vale, no puedo pasar sin eso. A ver, espérate. ¿Cómo voy a hacer esto, entonces? ¡En combate soy todo un titán! Vale. Ah, entonces, los combi van a tener que irme siguiendo conforme vaya yo tocando cosas de estas. Uf, mordisco. Pues mordisco, tío. Vale, mordisco. Larvesta fuera. Genial. Cricketot no cambió. Colmillo ítnio. Me encanta. Al menos mal que no lo hemos quitado de un cemio. Y ya está. Vaya, me has dado algunos palos. Vaya, me has dado algunos palos. A ver. Vale, entonces tengo que ir llamando a los combis estos. Genial. Para abrir esta puerta. Vale. El combi ha escuchado el silbato y se ha movido. Vale, entonces ahora voy por aquí. Por aquí. Si le doy aquí. Ahí está el combi. Pero si estaba ahí. A ver. Maldita sea. Vale. El combi va hasta ahí. Pero si yo toco este. Y se ha movido. Vale. Genial. Ahí está. Hay que venir por aquí. Vale. Entonces si yo toco este. Vale. Uno hecho. Y otro hecho. Vale, 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 vale. Pues entonces el otro está también hecho ya. A ver. Con calma. Vale. Colmillo ítnio. Bien. Vamos, 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 vamos. Hay que pensar en el otro cómo lo hacemos. Lady Van, no. No estoy atendido al combate. Estoy pensando en cómo hacer lo del combi ahora. Ya está. Genial. Picada estoy yo después de esta derrota. A ver, se ve por ahí. Por ahí. Por aquí. Entonces le doy a ese. Le doy a este. A este. Vale. Hay que ir haciéndolo así. Solando poco a poco. Vivillon. Colmillo ítnio. Bien. Vamos. Vivillon fuera. Menonat. No cambio. Otro colmillo ítnio. Genial. Vale. Y el 22 ya. Maldito sea. Como está subiendo. Robio es muy fuerte. Si no fuera... Si yo fuera tú. Me prepararía un poco el combate. Vale. Entonces. A ver. Vamos a ver por aquí. Por aquí. Por aquí. Este por aquí. Vale. Entonces. Si no pienso mal. Hay que darle primero a este. Ahí está. Genial. Entonces. Ahora. Le damos a... Este de aquí. Bien. Y entonces ahora. Le damos a... Este de aquí. Bien. Y ahora. Le damos a... Este de aquí. Y ahí está. El combi. Ha escuchado el siluato. Y se ha movido. Vale. Quiere decir que... Esto ya está hecho. Cuidado por ahí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y... Ya puedo entrar. ¿Por qué hay tantos combis aquí? ¿Por qué hay tantos combis ahora? Vale. Eso es para entrar. Espérate. 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 Vale. No puedo ir. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Tú curabas? No. No cura. Vale. Entonces hay que salir a curar. ¿Esto dónde estaba? ¿Dónde estaba él? Aquí. Vale. Ya lo he visto. Vale. Venga. Nos curamos. Ta-ta-ta. Y vamos a ir a por el gimnasio ese. A ver qué nos depara. Va. Está guay. Este es el... Anda. Mira. Ya me está siguiendo. Que antes no me seguía. No sabía por qué no me seguía antes. Quiero ir a por esto. Austin. Tengo que volver a hacerlo todos. Uf. Vale. Venga. No pasa nada. ¿Tú? Ahí está. Se viene para acá. Peñal. Ahora tú. Se viene para acá. Peñal. Hola. Ahora tú. Se viene para acá. Bien. Ahí está. Ahora vamos a ponerlo hasta aquí. Primero tú. Bien. Ahora tú. Bien. Ahora este de aquí. Se debería haber quedado activado ya. Se tendría que quedar activado si ya lo has conseguido. Ahora este. Bien. Y a este. Y se vienen los tres. Primero. Primero. Ahí está. Activado. Segundo. Activado. Tercero. Activado. Ahí está. Genial. Vale. Entonces ya está. No poniendo por aquí. Era por aquí. Bien. Entramos. A ver. Tengo que darte la enhorabuena. Solo alguien tan fuerte como yo sería capaz de controlar a los Pokémon bicho para adentrarse aquí. ¿Qué te ha parecido controlar a los combis? Divertido. ¿A que sí? Así son los Pokémon bicho. Desde que era muy pequeña siempre me entusiasmaron. Van de un lado para otro. Nadie les dice dónde pueden o no volar o qué sitios pueden ser sus hogares. Quería ser como ellos que me consideraran uno igual. Si tú también tienes esa fuerza, entonces debo verla con mis propios ojos. Adelante mis Pokémon bicho. Enseñémosle toda nuestra fuerza. Jupiter. Vale. Me vamos a meterle el tornado. Uf. Volpea fuerte. Vale. No pasa nada. Tranquila. Que defenderemos. Vale. Esther puede. Un ácido. La he metido en la hierba. Vale. Otro ácido. Vamos. Aguanta. Ácido. Ahí está. Bien, bien, bien. Esther. Genial. Hecho. A ver. Dotlet. Vale. Este es otro bicho. Y aquí mejor ya sacamos a Marvy. Metemos colmillo idneo. Ahí está. Genial. Dotlet fuera. Bistrot. No cambio. Buah. Esta es la evolución del combi macho, tíos. Qué bueno, qué bueno. Quiero a este bicho. Colmillo idneo. Aguanto. Vale. Colmillo. Y lo puedo tener porque el mío es macho. Así que se transforma en ese. Genial subió al nivel 19. Este es el 19. Este es rollo confuso. Eso no se lo quité yo antes por ácido o algo de eso. Vale. ¿Qué tal mal de ojo? Y ya está. Has superado mis expectativas. Eso ha sido mucho más impresionante de lo que me esperaba. ¿Me recuerdas a un entrenador rubio? ¿Qué ha pasado por aquí hace nada? Te mereces esto más que de sobra. La medalla colmena. Con esta medalla podás usar corte para eliminar los árboles que estén en tu camino. Ahora ya nada podrá pararte. Me das un poco de envidia. Pero creo que ahora lo entiendo un poco más para que haya más entrenadores como tú. Yo debo ocupar mi lugar. Me has abierto los ojos. Como premio te voy a dar esto. Y de vuelta. Espero vernos próximamente. Próximamente. Vale. Genial. Bueno, hemos hecho. Genial. Vale, que no puedo pasar por ahí porque se ha tenido. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. He ganado. Vale. Vale, entonces ciudad tallada conseguida. Vamos a curarnos para que salga mi Pokémon. Genial. Vámonos. Ahí está. Vale. Y entonces ya tengo corte. Así que supuestamente ya puedo ir por aquí. Profesora Mimosa. Ya veo. Así que has completado el desafío del segundo gimnasio. Estoy muy orgullosa de ti. Yo estoy aquí porque mi amiga Topaz me ha pedido ayuda con un proyecto. Ya lo conoces. Es el artífice de inventos como la Pokéball, el PC o el repartir experiencia. Por eso estaba intentando llegar a esta ciudad cinética, pero estos arbolitos me cortan el paso. Esto me viene de Perlas. Puedo enseñarte cómo cortarlos. Adelante, Noctol. Vamos, usa corte. Listo. Con el movimiento corte se pueden talar los pequeños arbolitos que haya por el camino. Toma, para que puedas hacerlo tú también. Corte. Bueno, yo voy a seguir mi camino. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Ay, yo ya estoy... Me gusta más que no tengamos que enseñarle MT para hacer estas cosas, sino que se vayan activando solas. La verdad es que eso me gusta más que todo esto. De tener que enseñarle el corte, por ejemplo, ahora. Es que encima corte y luego hay que quitárselo. A ver, ¿quién puede corte? Vamos a metérselo allí, creo. A ver. Fírmelo. Este tipo, planta. Vale. Vamos a quitar entonces placaje. Vale, entonces ya puedo hacer corte. Corte. Vamos a cortarlo todo. Corta todo. Corte. 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 Cortamos todo. Corte. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Vale, creo que el último del todo no es de novena, sino que es nuevo. Creo, eh. No estoy seguro. Vale, ese creo que cura. Un Nidoran. ¿Nidoran ha pedido a alguien? Creo que no. Vale, eh... No, no quiero luchar. Si me derrotas, podré orar juntos. Será divertido. Vale. Esta cura. Chinua. Vale, este es el que me puede salir. Tornado. ¿Y una persecución? No, persecución. Arañazo. Es que al seada es el problema. Vale, está Chinua afuera. Genial. Idiotica. DJ Rubi. Ah, no tengo. Yo creí que ya tenía algún ataque tipo bicho y no tengo. Vale, me ha bajado el ataque y la defensa. Cambio. Saco a Marui. No pasa nada porque tenemos el mordisco. Ahí está. Genial. Gotita afuera. DJ Rubi al 13. Picadura. Ahora ya di picadura. Santo cielo. Vale, está en oscura. Genial. ¿Y este tío qué hace aquí? Los habitantes de Eclesia debemos estar agradecidos a Arceus. Nos salvó de una época muy oscura. Vale. Una época muy oscura. Vale, pues está la Chinua. Está aquí. Vale. Ahí está. Vamos. Sorpresa, ya no puedes hacerlo. Ahí está. Vamos a intentar capturarlo ya. Lanzamos la Pokéball. Tengo que comprarlo ya. Capturado Chinua. Perfecto. Bien, 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 bien. Vale. Normal. Ada. Monja. Simplemente pone monja. ¿Quieres ponerle un bote? Sí. A ver. Eh, nombre. Vale. Vamos a ponerle nombre de miembro y Judy. Le toca a Judy. Perfecto. Ahí está. Genial. A ver, voy a ver cómo es. Pokémon. Judy. Datos. Copia. Escolta. Reduce el daño que sufren los aliados. Vale. Interesante. Destructor, malicioso, bajotillador. Ahí, sorpresa. Vale. Vamos a curarnos que estás aquí. ¡Timble! Vale. Vamos, subimos. Nos curamos. Perfecto. Y nos vamos. A ver. Vamos a ver qué encontramos por aquí. No hay nada. Ojito. Nos sale la chinúa esta de nuevo. Vale. Vale, hay que ir por ahí o por aquí? ¿Por dónde hay que ir? ¿Hola? Encuentro bastante gratificante la figura de las flores. Por aquí nada. A ver, aquí bajamos. Y otro más y otra lucha. A ver, pues voy a ir primero entonces a ver qué hay aquí arriba. De aquí no me voy hasta ganar un combate. Cambio. Que nos la lía. Barbie. Menos mal que ha hecho el cambio. Colmillo Itnio. Perfecto. Ahí está. 23. Chinamo. Vale. Para Chinamo vamos a sacar a Gillo. Venga. Y vamos a meterle el golpe cárate. Me paralizó. Golpe cárate. Y ahí está. Chinamo fuera. Genial. Vamos. Minum. No, ya lo cambio. Ya que estoy paralizado me tengo golpe cárate. Ahí está. Golpe cárate. Me paralicé. Y bueno. Minum fuera. Perfecto. Refuerzo. No. Calentita no quiere el refuerzo. Ya está. Pues nada. A seguir parado un rato más. Pues nada. Vale. A seguir parado un rato más. Por aquí nada. Hay muchos de estos aquí. En el trabajo se meten conmigo y me dicen detective. ¿Por qué? Silencio. Aquí las preguntas las hago yo. Y eso. Silencio. Aquí las preguntas las hago yo. Después de pasar por el pueblo yeso descubrí la auténtica verdad. Déjame enseñártela. Vale. ¿Y esto por dónde va entonces? ¿Por aquí o por el otro lado? Un togeti. Ataque rápido. Vale. Te saco el beso dulce. Stear. Mete el ácido. Aguanta ahí. Después va a dormir. Ácido. Vale. Ya está. Al 20. Y lo quiere aprender. Cuchillada. Sería 70. Quitamos el empujón. Me fui a dormir. No cambio. A ver si me despierto. Uno más. Vale. Estoy dormido. Hay que hacer cambiar. Cambiamos. A ver. Judy. Primero de todo sorpresa. Ahí está. Genial. Ahora metemos un destructor. Ah. Me golpeé. Madreta sea. Vale. A ver. Destructor. Creo que no le he puesto repartir experiencia a Judy. Creo. Creo. Y debemos que haberle dado el repartir experiencia. Venga. Berendita. Mete un tornado. Ahí está. Fuera. Tengo que mirar eso. Porque es que creo que no le he dado. Esto no cambiará las cosas. Esto no cambiará las cosas. Míralo. Pero es que tampoco lo lleva DJ Ruby. Repartir experiencia. Ahí es. Aquí si no lo suben. Maldita sea. A ver por aquí. Tampoco tiene algo. No. Qué raro. La facción Dothma se equivoca. Tienen que estar equivocados. No puede ser que aquello que se me mostraron sea verdad. Vale. Esta supuestamente. Al final a lo mejor los Dothma no son malos. Ya veremos. ¿Hola? Vale. Esto sí. Ahí he estado. Aquí he estado. Aquí he estado. A ver. Esta es la parte de abajo que estuve antes. Vale. Vamos a hacer Tornado. Bien. Tienes lanzarropas. Tornado. Perfecto. Timburt fuera. Esto es lo más lejos que he estado de mi casa. Corsi. Tornado. Perfecto. Ese crítico ha ido muy bien. Tornado. Necesito un tipo planta. Staryu. Vale. Venga. No cambio. Por ahora os mantenemos. Tornado. Vale. Sube velocidad. Tornado. Venga. Prendita. Y no he podido. Prendita se. DJ Ruby. Y meteros picadura. Ahí está. Muy bien. DJ Ruby. Perfecto. Corfish. No cambio. Confusión. Uf. El agarre. Picadura. Se veía yo que me la iba a liar. Vale. Entonces. Estear. Tienes que aguantar estear. Por lo menos a meterle el ácido. Ahí está. Por fin. Hecho. Estear al 21. Y ya está. No puedo detenerme aquí. No puedo detenerme aquí. Vale. Por aquí es por donde he venido. Bajé por aquí. Así que esto ya lo he hecho. Hay un montonazo de estados de Arceus aquí. Y esto no sepa qué es. Pueblo Yeso. Vale. Se activa algo. Espero que no te hayas olvidado de mí. Acabo de conseguir mi segunda medalla. Y si tú estás aquí seguro que es porque tú también. ¿Recuerdas lo que te dije la última vez? Pues bang. Aquí estoy. Te voy a enseñar lo fuerte que es la joven Esmeralda. No he curado. Tío. No he curado. ¿Estoy curado? Vale. Estoy curado. Genial. Tornado. Golpe cuerpo. Tornado. Mordisco. Se ha recuperado con la valla. Tornado. ¡Uy! Que me mata. Me ha dejado la velocidad. Entonces Gilo. Vamos a por el de muerte. Bum. Barrocas. Aguanta ahí. Me baja velocidad. No pasa nada. Golpe. Karate. No retrocedas. Ahí está. Snobet. Fuera. Genial. Turtrod. No cambio. ¿Este quién es? Ah. Este es el de planta. Cambiamos. Vale. Ya estamos aquí. Vamos a hacerle algún golpe. Por ejemplo. Vamos a meterle la cuchillada. No retrocedas. Tiene garra rápida. Cuidado. Cuchillada. Ahí está. Perfecto. Turtrod. Fuera. Mawil. Sí. Aquí en Marvy. Tiene intimidación. Así que pirotecnia. Ahí está. Mawil. Fuera. Genial. 24. Y ya está. ¿Eh? Pero cómo ha podido pasar esto. Gané a dos gimnasios. Igual que tú. Fortalecí a mi equipo. Y aún así no ha podido ganar. ¿Por qué? Supongo que eres más fuerte de lo que aparentas. Pues que sepas que eso solo ha sido pura suerte. No se va a volver a repetir. Te lo aseguro. Voy a derrotar a los gimnasios antes que tú. Y me haré fuerte. Más rápido. Más potente. Más mejor. Vamos. Está a punto de comenzar el sermón de la facción Dogma. El de hoy la dará a uno de los obispos en persona. Aún tenemos tiempo. La gente sigue llegando. Parece que los tipos del ojo van a hacer otra presentación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú también los conoces? Los escuché una vez que dieron un sermón en Ciudad Pulida. Y dijeron muchas tonterías. Pero también aprendí un par de cosas. Puede ser interesante. Sé que dije que me haría más fuerte. Pero bueno. Los gimnasios no se van a mover. ¿No? Ja, ja. Bueno. Te espero en la plaza. Ven cuando antes. No vayas a perdértelo, ¿eh? Vale. A ver. Vamos aquí. Vamos a curarnos. Genial. Y nos vamos. Vale. Nos quedamos por aquí en Pueblo Yeso. Y veremos a ver qué quiere todavía el Dogma este. Ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal. Si no habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!